Ya, ya un gusto es el verso ya. ¿Qué quiere? ¿Tú lo que? ¿Tú lo vas? ¿Aún usted es el lagón? ¿Aún usted el lagón? ¿Aún usted el lagón? Ah, ya va a pasar. ¿Aún usted el lagón? Ah, ya va a pasar. ¿Aún usted el lagón? Ah, ya va a pasar. ¿Aún usted el lagón? ¿Aún usted el lagón? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.